Hola país, hola mundo, hola fin de semana, hola mesa, hola cafecito, hola chuchu, hola luces para el stream, hola mousepad, hola Mariel, hola Pablo, hola Alexis, hola Juan, hola mundo Creo que lo prefiero triste, ¿no? Yo pensé que no había nada peor, pero me acabo de dar cuenta que sí Qué hermosura, hola la gente de Twitch, la gente de Twitch me saluda Sí, la gente pensaba que te habías ido a vivir a otro país Ay, por favor, tuve una semana horrenda, horrenda, pero ahora estoy contento Y sí, querido, ya se ha repartido todo lo que había para repartir Sí, bien, se han firmado esos papeles Todos los frentes se han atendido, era justo y necesario, pero bueno, ya está hecho, hoy se me bajó la presión Uy, Emanuel, siempre estamos cagados de tiro Era una cosa de abogados, en la escribanía No, acá en la radio, en la de men, en la de batato Me ha dicho mi psicólogo Sí Que hay veces que vos estás como en una hit, en una, ¿no? Sí Los médicos le decimos en vena Sí Qué raro, sí Y bueno, claro, decís, ¿cómo estás? Pagás el monotributo, parás, estoy en vena Te dicen, porque estás en una ¿En vena? Esto está chequeado Pregúntale a Eugenia, Eugenia que es médica ¿En vena? Dice, ¿eh? Dice, bueno Pasa que no debe ser cirujana No, ella es auditora Claro No, ya descubrimos que solamente le importa la plata El dinero, sí Ah, es administrativo, ¿eh? Sí Sí No, no es administrativo, es médica auditora Es médica clínica auditora De ahí viene, claro, estamos en vena, grita el mayoral, por ejemplo, de la canción Ah Bien, ok Bueno, en fin Qué raro Me ha dicho mi psicólogo, cuando estás en vena, capaz que ahí tu cuerpo no merma Pero cuando terminas con ciertas obligaciones fuertes Sí Y ya está el tema, es como que ahí te enfermas Ah, eso sí Ah, sí, sí Estamos todos de acuerdo, señor Porque el cuerpo te somatiza Exacto Vos sostenés toda la tensión todo el tiempo y cuando te relajas, ahí es cuando el cuerpo Pero, y ahí en lo de Membri, no te dieron un caramelito, una coquita, nada No, a ver Membri, no, fui a... A secas No voy a dar detalles del asunto Bueno Pero fui... Pero algo sabemos porque lo han publicado Y claro, la familia más discreta del mundo A ver, ¿qué publicaron? No, bueno, no importa Algunas editoriales Cosa rara ¿Qué? No he entrado en Instagram, en Twitter ese día Bueno, yo creo que debería tener un poco más control de las redes, de la radio ¿De la radio o de la familia? De la radio ¿De la radio? Y hay cosas que habría que solucionar las paradas ¿Por qué no son más claros conmigo, muchachos? Bueno, ya te vamos a mostrar Bueno, en fin Sí Fui a, por ejemplo, como... como... como le cayó... ¿Están viendo Los Dragones? Sí Sí Bueno, como le cae Rainera a Alicent Sí Cuando vas al enemigo Sí Fui a eso Ah, ¿fuiste a despacho de otro? Claro, exacto ¿Pero fuiste solo? No, no, no ¿O con tus abogados? No, no puedo dar más detalles Uy, uy No, bueno, inventa los detalles A ver, te ha aparecido el contador Y también Me limita y tiene razón El contador que aprieta el botón no dice transferir Sí Hay un botón que dice transferir Que si lo aprieta hoy, yo sería muy feliz Sí Entonces se me bajó la presión hoy Bien Y ayer estaba en casa en un rato viendo el partido de talleres antes de venir a digestión y en un momento me incorporo para ir a buscarme una limonada Que por cierto, tengo una nueva adicción Pero después lo voy a seguir contando Bueno Me paro a armarme mi limonada Sí Arré a armarme mi limonada Sí Y hago Bájame, Juan Uy, uy, uy Onde el ruido previo a la acción Y ahí fumiste Onde Qué raro Con el ruido de levantarse Sí Y ahí dije Ah, soy un viejo de mierda Ah, uy, Emanuel Eso te iba a decir yo No quise decirte como los viejitos Pero fue lo que pensé Ni siquiera el ruido de que me joda moverme No Sino hacer como una especie de movimiento previo Para darle fuerza al levantarte Claro, como un envión Claro Uy, ya estás al horno Estoy entre las manos Y ahí fue cuando te desmayaste No, hoy se me bajó la presión Y para A la mañana Espera, cuando te desmayaste Te llegaste como Más detalle del desmayo Porque No llegué a desmayarme Una sola vez me desmayé Pero para, situación Estabas en tu oficina esa Que es grande, grande y vacía Vacía, vacía Sí ¿Y qué pasó? Estabas en tu sillón Vidriada, que da Se ve toda la plaza de España Con un cuadro gigante en olio del abuelo Sí, sí, sí ¿Y qué? ¿Y qué pasó? Eso me pregunto yo Me sentí mal Me sentí como Primero, lo que me pasó es Empecé a ver como Cuando a silvestre Sí, lucecitas Ustedes son todos muy chicos Estrellitas Que le pegan con un masazo Y empiezo a ver estrellitas Pajaritos que van dando vueltas Entré a ver eso Y dije, qué raro Porque no me he incorporado Que por ahí uno se pare rápido O bueno, capaz que yo Y te podés como marear Sí En eso Pero no, estaba sentado yo Haciendo mis cosas En la computadora Y dije, ah Esto es otra cosa Esto es nuevo Pero no te pasó nada Vos lo inventaste en tu mente No, se me bajó la presión Pensé que me iba a desmayar Pero te tomaste la presión O es una idea tuya Yo soy médico, Pablo Bueno Entonces, espera Suena más a un ataque de pánico Que a un desmayo No, porque tengo ataques de pánico a veces Y no son así Pero no son todos los ataques de pánico igual Todos los problemas tienes Claro Ya te lo dije siempre Cambia de psicólogo No sé cómo decirte Y luego ya Es nuevo ahora Para Y qué Queremos saber más Mi mamá ayer me regaló Una cajita de alfacores habana Que de hecho de arriba Les pude invitar Bueno Bueno, no se me gusta Estaría bueno Por lo menos así Y un café Porque Pablo hace cuatro días Que no come Yo sí Ya no tengo más café Así que si querés invitar un café Estaría bien Bueno, después hacemos eso Pobrecito En el corte hacemos eso Y entonces mi mamá me regaló Una cajita de alfacores habana mixtos Bien ¿Uno blanco o no negro? ¿Uno blanco o no negro? ¿Uno blanco o no negro? ¿Cuál prefieres el blanco o el negro? El negro Vos sabes que yo tengo un problema Porque tiendo al negro rápidamente Pero al blanco le tengo un cario Viste, hay gente que odia el chocolate blanco Le tienen como una especie de fobia y horror Al chocolate blanco It's not chocolate Sí, ya sé que no es chocolate Pero a mí un poco me A veces me como el blanco Para que el resto se come el negro Ay, qué buena persona Gracias Y ahí se acaba mi bondad No, a mí me gusta el negro Y si es peronista más Eso, otro aplauso Bueno, no Justo el que el octino vino Bueno, mi mamá me había regalado Una cajita de alfacores habana Y entonces dije Ah, bien Cómo son las madres, ¿no? Cómo saben Porque ayer me dio la cajita Quizás fue de casualidad No quiero ¿No será que te están envenenando, Manuel? Oh, quiero tener Para quitarte las cosas que acabas de firmar Claro Queremos aportar a la trama Qué pesado todo Sí No se puede confiar en nadie Y no No, no Está en algún punto No digo tu madre Digo, por ejemplo Si hay alguien que te quiere envenenar Lávate la boca, María Y sin la madre No, nunca desconfiaría de la Ale Sabés que no Pero digo Mira si alguien Le dijo Alejandra Así como la bruja Que ofrece la manzana Sí Tengo una caja para ofrecerte Y ella dijo Ay, qué lindo Para mi hijo Que le encanta Porque ¿Dónde fue a comprar La caja de alfacores? Ah, ¿Dónde fue a comprar? No, no la fue a comprar A ningún lado Se la dio tu papá Claramente ¿Dónde fue el bici? ¿Quién te va a quedar envenenar tu papá? Y sí A la mierda Nosotros no queremos ensuciar a nadie Bueno, ahora vamos a comer todos Alfacores en esa cajita Y última vez si morimos Morimos todos A mí también me quieren envenenar tu papá Estoy seguro Tiene razón Tiene razón Sí, por supuesto No, no tiene razón Bueno, tengo una nueva adicción ¿Cuál? ¿Cuál? Me hago siempre yo limonada Soy la mejor Soy el mejor preparador de limonadas del mundo Por cierto Bien Mejor Más que de whisky, de café De todas las otras cosas Ah, el whisky no se prepara, Pablo El whisky se sirve Pero tenés que saber Cuando le lo ponen Hablaba de probarlo No, no, preparador Ah, no sommelier Preparador Bueno, listo Yo tengo abierto el micrófono, Juan ¿Te tiene el auricular puesto, Pablo Durió? ¿Qué dije yo? Preparador Preparador Perfecto, gracias Soy el mejor preparador de limonadas del mundo Muy, muy áspero soy en eso Y ahora me he hecho adicto A mis limonadas Ponerles Y cada vez más dosis De salsa picante Uy, qué raro Uy, qué raro Claro Es lo máximo No será eso lo que te hace mal Espera, la otra es esta ¿Por qué haces esas mezclas? La otra es esta Tomando un café con agua tónica Sí Un asco No, eso está de moda Eso porque Expreso tónic Porque a él y al contador Le llega la revista del snob Sí Y ahí se ponen al día De lo que tienen que consumir Y hacen Eso está de moda La Fortune 500 Claro, claro El Reader's Digest Sí, sí Y, pero Rarísima la propuesta No, ¿de dónde sacaste Lo de salsa picante? Eso me interesa Posta que lo invente yo Porque, no lo invente yo Pero pensaba en las micheladas Que toman los mexicanos Sí Y dije ¿Por qué no una michelada Pero sin cerveza? Sin esa salsa como de marisco Que le ponen Que no me gusta Y sin la cuestión tomatosa Entonces, mis limonadas Que yo le pongo menta Le pongo jengibre Sí, hasta ahí bien Le trituro una frutillita Capaz O una arándano ¿Por qué no le pongo Un poquito de salsa picante? A ver cómo queda Y le puse un poquitito Y me gustó Entonces le puse un poquitito más Y me gustó más Uy, uy, uy Y entonces ahora ya La limonada es roja Bueno, también puede ser por las frutillas Acá Eugé La doctora Eugé Sí Que no sabe lo que es estar en vena No, pero sí sabe lo que es Que te dé una hemorragia digestiva De Manuel O una úlcera gástrica Dice que te puede dar Una úlcera gástrica Estoy dando mucho café también Bueno, yo una vez Tuve un marido Que tenía una úlcera gástrica Una vez tuviste 20, Mario No, disculpame Tengo un solo marido Que tuvo una úlcera gástrica ¿La conocí a Eugé el otro día? Sí, yo también Vino a la radio Trajo sanguchitos Sí, la vimos acá Estuvimos nosotros acá Yo estuve de la mañana Eras vos el que faltaba el trabajo No nosotros Pero yo estuve de la mañana, chicos Pero ella estuvo, es más ¿Cómo me tuve que ir? Pero ella después Estuvo 20 minutos al aire de Metrópolis ¿En serio? Sí Qué crack Hicimos la apertura con ella Preguntándole chismes de su vida Sí Y ahí nos contó que ella era auditora Claro Y que manejaba los números De la salud de Córdoba Quienes no la conozcan La pueden ver en nuestro Twitch Sí, es lo máximo Bueno, Manuel Lo que te estamos diciendo Es que no te podés enfermar De una úlcera Ahí vino mi mamá Fuerte el aplauso para mi mamá Un aplauso Que vino a desmentir Estar envenenando al hijo Con unos alfajones Ay Ahí está Dice que no comemos nada 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 Perdón, te interrumpí Porque llegó mi mamá María, perdón Sí, ya sé, Manuel Decí que la quiero Porque si no Escuchame una cosa No te podés enfermar Bueno, no grises No, eso es cierto Porque se está por casar en 10 días Eso es cierto Ayer lo hablábamos en casa Cierto Ni siquiera nos enfermamos bien ¿Cómo? Hay gente que le agarra gripe Hay gente que está una semana en cama Otro que se quiebra en el codo Y está en un mes Sí De carpeta médica A mí no me pasa nada Nunca ¿Pero qué quieres que te pase? No entiendo ¿Para qué? Para parar Pero si todos tus problemitas son de la cabeza ¿Te pasan esos? No te basta Claro, estás somatizando, Manuel El ataque de pánico El desmayo Pero esas cosas no me frenan, Pablo Ah, vos querés algo que te frene Sí, una leucemia No No sé si es la bajada No es la bajada No es la bajada No es la bajada Bueno, una papera ¿Pero por qué no frenás vos solo? Porque no se puede Sí se puede No, no, no No, vos tenés que decir Vos tenés que anotar las cosas que necesitas frenar Tincho dice coincido con Popochi Tincho es un vendido Es un trabajador Es un trabajador Tincho siempre se acomoda con los demás arriba Me he dado cuenta Sí, siempre pa' qué Es un trabajador Es programador Cobra en dólares Tiene la mencía Es un tipo que no para nunca Bueno, y claro No, lo que está queriendo acá es Hacer publicidad gratis Ya le sacamos la ficha Por eso está de acuerdo Pauta en el baste chico Podría pautar acá también Sí, la verdad es que no lo hace Bueno ¿Cómo es? Es que tenés que frenar la cabeza Que es lo que te termina enfermando No se puede Sí se puede, Manuel No se puede Tenés que decir ¿Qué cosas voy a decir que no? ¿Cómo? ¿Qué cosas voy a decir que no? ¿A qué cosas le voy a decir que no? Que no sea casarte Porque ya es demasiado claro Se ha gastado un montón de dinero en eso La radio tampoco se puede Sí, sí se puede Vos decís Bueno, no No quiero más Y... ¿Y qué hacemos? No sé Decí vos qué querés hacer Y decí de ustedes Si son los dueños de ustedes No, aparte no quiero yo Dejar de hacer la radio ¿Por qué? ¿Me están echando? No, no te estamos echando ¿Para mí? O quizás podrías dejar algunas cosas ¿Qué es lo que no te gusta hacer de la radio? No, me gusta hacer todo lo de la radio Bueno, señor Pero no se puede estar Limpiando al aire Ser el director artístico El productor Todo al mismo tiempo No se puede Claro, no se puede ¿Algo tenés que dejar? ¿Qué pasa? ¿Querés cambiar el... Hay un foquito que está titilando Uy, voy Bueno, querés cambiar el foco Eh, querés cambiar El mundo quiero cambiar, Mariel Bueno, querés cambiar el mundo ¿Por dónde empezás? Cambiar el mundo Empieza por ti Bien, ok Bueno ¿Qué más iba a decir? Ah, tengo un título para mi nuevo libro ¿Cuál? Ustedes saben que yo tengo varios libros ya editados Sí, sí, sí Uno no planea fallar Uno falla por no planear Sí Mi otro libro es Todo acto de comunicación tiene un fin Tengo otro libro que se llama No somos rugbyers Bueno, son varios Después consulten en la editorial Mi sexto libro Sí Se va a llamar Todo es un pueblo Ok, qué raro esto ¿Y cómo se... ¿Cuál es la editorial? En inglés se va a llamar Everything is a small village Ok Se va a llamar en inglés Eso está registrado ¿Por qué? Porque estaba el otro día Hablando con una empresa de Buenos Aires De agencia de publicidad Sí Vendiendo publicidad Bien Y de repente La manera de funcionar de todo esto es Ir a Buenos Aires Tomar un cafecito Ir a almorzar Juntarse con tal cual Es gárbar esa idea No Vivimos en el siglo XXI Igual en Córdoba No voy a nombrar quién Pero también es Para una venta publicitaria Vení a tomar un café Vení a mi oficina Bueno, hay que ir al centro Hay que dar una vuelta ¿Por qué no nos manejamos por WhatsApp? Videollamada Un mail Otra cosa más linda Sí ¿Por qué no nos manejamos así? Porque todo es un pueblo Ajá ¿Y cómo? ¿Por qué sería un pueblo...? Porque Buenos Aires Es una de las capitales del mundo Sí La ciudad más rica de la Argentina Sí Con un PBI Como si fuera Bélgica Sí Se funciona como un pueblo Vení, vas a la oficina más Cosos de Puerto Madero Sí, más culo roto Dígalo, señor No sé qué significaría ese término Cheta iba a decir yo Bueno, lo mismo Igual es lo mismo Cheto es culo roto Sí Va Y es Bueno, tomar un café Y todo lo mismo Y porque le gusta a la gente La parte de De sentarse Pedir el café Y negociar Y decir, bueno Hablemos de negocios Porque todo es un pueblo Tienes que hacer la primera parte Unos diez minutos de Nosotros le decimos small talk ¿Cómo le dicen acá? Una charla Charla así, cotidiana De café En portugués se dice bate papo Bate el papo Qué bárbaro Y viste, se fue Gallardo Ay, cómo le irá Al Messi en el mundial Y no sé qué Y como, bueno ¿Cómo es lo de Netflix? Saltar intro Claro, pero a vos Lo que no te gusta Es la parte de hacer el lobby Y de las relaciones públicas No, el lobby me gusta Pero Pero consiste en eso Claro Sí, pero me parece Que se podría hacer De una manera más copada ¿Cómo ser? Mad Men A ver Viene un inversor De no sé qué O yo voy a otro lado Y me llevan a Don Julio Me llevan a Señor Tango Escuchame, pero a mí Si Don Draper A ver a Moria Me hace subir al ascensor Nomás yo ya No sé Le vendo el alma O sea Ahí no hay solamente Lobby de palabra Hay una cuestión De presencia De seducción Claro Que lo haces en persona No lo haces por videollamada Si Don Draper Con esa cara de culo Hace una videollamada No le vende a nadie Claro, eso es cierto Eso es cierto Hay algo de la seducción Que está en la palabra En la forma de sentarse En qué sé yo Si vos la estás apurando Y te estás diciendo Dale, bueno, cerremos Y yo no te cierro nada A mí trátame bien Que una alfajora de habana Y un café Temo que lo que a vos No te gusta Es efectivamente Hacer esa parte Claro Y entonces deberías Dejar de hacerla Digamos Porque esa parte Implica toda esa gracia No sé si se soluciona Por una videollamada Pero hay una cosa Como medio automática En todo eso Y creo que Todo lo que estamos En cierta reunión Nos damos cuenta Que es una formalidad automática Que no tiene sentido Pero alguien Quiere hacerla Si no lo se haría No todo el mundo Es Don Draper No, estoy de acuerdo Pero todo el mundo Se cree Don Draper Bueno, pero no siempre Es que te invitan Un café lavazo Con un alfajor habana Y todo lo demás Y muchas veces Que es de un café Y parece que lo sacaron Del desagüe De la cloaca Y te dan un vasito De plástico triste Y te viene Un menta cristal Que ya parece Haber sido abierto En otro momento Yo estoy de acuerdo Ay, qué rico Y esa gente Que cree que es Don Draper Yo estoy de acuerdo Pero vos Vos deberías saberlo Mejor que nadie Está el orden De la pretensión El orden de la realidad Y en el medio Hay una distancia muy grande Claro La mayoría de las veces Pero la gente Que está subida A la pretensión No se da cuenta Que está lejos De la realidad Hay un desfasaje ahí Y a veces Hay gente que también Es demasiado práctica Y a lo mejor Cuando se sienta Hablar con vos No tiene ganas De hacerte todo el lobby Sino también De ir a lo práctico Y decir Bueno, si yo voy a hacer tal cosa Y lo resolvamos Y chao Y te saco un café Y te saco un café Y te saco un café de la máquina Ay, esa gente Esa gente es lo máximo Esa gente maneja el mundo Sí Claramente Chimpumpam La gente chimpumpam ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Qué bueno que está el programa Tata Hacemos esto, esto, esto Chao Fabuloso Bueno, pero Está mi mamá Mirando el estudio ¿Cómo? ¿Mañana? ¿Bajo hoy o mañana? Mañana Mañana voy a la casa de ellos Ah, ok Adiós Chao Chavales Eh, bueno Es bárbaro esta parte Entonces no te gusta Hacer esa parte ¿Por qué tu mamá No te manda un Whatsapp? No entiendo Claro ¿No tienen un teléfono? ¿Por qué lo quiere saludar al aire? Qué raro Si nos podemos ver En vivo y en directo Mirarnos a los ojos Y decirnos que nos queremos Tirarnos un beso ¿Por qué lo vamos a hacer Por un Whatsapp? Yo entiendo que es una reunión familiar No, el Whatsapp Hay que hacerlo Con la reunión Con un proveedor De tal cosa Y no tener que verse Verse los ojos No veamos los ojos Con nuestros amigos Con nuestra pareja Con nuestra familia Con la gente que queremos Y queremos pasar el tiempo No quiero ver a un proveedor Y tener que estar mirando los ojos A esa gente que manda un Whatsapp No lo aplaudan Porque está mal No, no está mal Le va a dar algo Sí Y Manuel estamos preocupados Por tu salud No estás llegando ¿Qué es el 22? Ya ni me acuerdo El 20 No estás llegando con vida A este ritmo Dice acá Niño Brizuela Si no tuviese plata ¿Cuál sería su problema? Es una buena pregunta Lo mandé yo al mensaje Fijate si no es mi número ¿Qué más dice la gente? Oh, hay un montón Estoy 100% con Víctor La cabeza no para Soy emprendedor Y no hay manera Al no poder parar la cabeza El cuerpo tampoco para Está bien De una persona que vibra alto Y en el medio de todo eso También hay mucho parchecito Para seguir haciendo Porque si no es imposible vivir Están mal No, estamos diciendo Con el cuesto del cariño Nos está echando Desde que se sentó La realidad es que yo Me quiero quedar sola Acá Alexi ¿Vos vas a ser el que te va a quedar conmigo? Sí, dice Sí, Alexi No, Emanuel Lo que te estamos diciendo Lo que te estamos diciendo Lo que yo te estoy diciendo, Emanuel Es que frenes un poco la cabeza Y que digas Esto no lo puedo hacer Entonces lo dejes de hacer Porque podés delegar Porque para eso sos el dueño Y lo otro Lo empieces a disfrutar más Porque si no No se puede Que quedamos Bueno, me vas a convivir un café Y ahora que termino El bloque de tu terapia ¿Podemos ir a la canción? Haz lo que quieran Los redondos de Ricota Nueva Roma Hola a la gente de Twitch Hola al mensajero 351-3506-360 Hay una banda de mensajes Para seguir charlando